Por fin, algo de cordura dentro de la locura de gobierno que tenemos aquí en Panamá. Las cosas buenas también hay que decirlas. Un poquito de razón en el cómo se hacen las cosas en este país, ¿verdad? Y esperemos que en libertad y en democracia se sigan los debidos procesos, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá dio su posición con relación a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito y se apega de manera irrestricta al derecho internacional y al uso de las vías diplomáticas como método de solución de diferencias y piedra angular para la convivencia pacífica entre los estados. Eso es lo mínimo que tenía que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Panamá. Un país promundi beneficio, no solamente por el canal. Panamá es hub de las Américas. Panamá es vía hasta de las aves migratorias y los peces. Esto es un país de tránsito. Panamá tiene que llevarse bien con el mundo entero históricamente, pero no. Siempre hay repique de tambores, gente que le gusta la guerra, gente que le gusta los problemas y que quiere ver Panamá en llamas y Panamá en caos y peleado con todo el mundo como si Panamá fuera una potencia nuclear. Vemos muchas películas de Hollywood que nos creemos que tenemos bombas nucleares como en Rusia, como en Estados Unidos y queremos sentirnos los papás y los gorilas y los mamás de Tarzán que podemos rufiar a cualquier país del mundo. Y cuando históricamente el que no estudió y no lo sabe, pues hay que decirle que Panamá le debe la independencia a los Estados Unidos que se amurallaron en Colón con sus acorazados para que el batallón Colombia no entrara a Panamá. Entre otras tantas, tantas otras cosas. Busquen la historia, lean. Wikipedia tiene bastante información para que se eduquen. Los gallitos de pelea no hemos ganado nunca una. Nunca ganamos una. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí vamos a ver el tratado del río Ciczaola. ¿Quién salió beneficiado? Costa Rica. ¿Qué pasó en el tratado Vélez en Darien? ¿Quién salió beneficiado? Colombia. Panamá no gana una. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera, bueno, ni hablemos de fútbol. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, inaceptable Panamá se solidariza con México y condena el uso de la fuerza por parte de Ecuador. Es que aquí nadie está discutiendo que el señor, el expresidente Glass debía o no ser llevado o conducido por las autoridades. Pero hay un proceso diplomático. Esta forma abrupta violenta las relaciones entre cualquier país. No creo y no debe ser posible que ningún país de América Latina aplauda esta situación. Estamos cayendo en un famoso divide y vencerás. Hay poderes que quieren una América dividida. Una América Latina dividida, polarizada totalmente. Los que son de ultraderecha y los que son izquierda o comunista, socialista, progresista. Y están los de Panamá, como Costa Rica también, que somos centro, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ser parte de qué bando. Buscar qué cosa. Cuando tenemos que buscar la conciliación. Son puentes, no muros. Puentes, no muros. Buscar una solución con el tema migratorio es indispensable para el próximo gobierno, sea quien sea. Y si tú quieres sacar a alguien de una embajada, esta no es la forma. Ya están dándose golpe de pecho. Ahí está un poco de gente que quiere que eso pase porque le gusta ver el mundo arder y quieren repique de tambores, sueno de cañonazo y quieren una guerra entre los estados, entre los países. Porque hay gente enferma que lo que quiere es ver el mundo en caos. No quieren paz. Quieren guerra y el mundo ardiendo constantemente. Entonces, aplauso para algo bueno que hizo el gobierno. Esto hay que decirlo. Y esperemos, ¿no? Y esperemos que la situación en Ecuador con México se solucione pronto. Y aquí en Panamá espero también unas elecciones pacíficas que por lo visto como pintan las cosas no será así. Pero bueno, esperemos que sí sea pacífica. Lo más pacífica posible. You know.